Música Porque eres madre de todos, hoy te quiero yo cantar Madre de todos los hombres, madre de la humanidad Como rayos de la sierra, tu María nos traerás El pastor de la mañana, que es amaneciendo ya Eres como la arboleda, eres como el manantial Escondido en la montaña, quien no pudiera encontrar Eres como la arboleda, eres como el manantial Escondido en la montaña, quien no pudiera encontrar Tú que nacen los caminos, compañera de verdad Enseñanos hoy un paso donde debemos ir Porque cuando se presenta, guía nuestro caminar Tú que eres como el acero, que en la noche brillará Eres como la arboleda, eres como el manantial Escondido en la montaña, quien no pudiera encontrar Eres como la arboleda, eres como el manantial Escondido en la montaña, quien no pudiera encontrar Música Eres como la arboleda, eres como el manantial Escondido en la montaña, quien no pudiera encontrar Eres como la arboleda, eres como el manantial Eres como la arboleda, eres como el manantial Escondido en la montaña, quien no pudiera encontrar